Música 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 ¿Usted lo conoció? ¿Qué fue? No, es un indiesito. ¿Usted lo conoció? Yo también. Yo también, somos vecinos. ¿Dónde viene usted? En los jardines. ¿Quién más? 28 mil pesos. C70 y 28 mil pesos. ¿El buscuado? Sí, señor. Ave María. ¿Y a usted también? A mí me atacaron también. ¿Una pasora y un motor? ¿Cuándo? Un año va a ser ahora. ¿Y a dónde es usted? De la espínola. ¿Y allá? A mi hijo. A su hijo. Sí, también. ¿Pero usted lo conoció? ¿Lo vio a él? No lo conozco a él. ¿Pero chequeó su motor para lo presentaron? Todavía no lo he chequeado. A mí me atacaron también. ¿A usted lo atracaron? En el puente de la iglesia me atacaron. Me quitaron un motor. ¿Él? ¿Él? A mí me lo quitó y me amenazó de que me iba a matar. Y estaba ahí. Estaba ahí. ¿Esta es una horda de arresto que usted tenía? Porque usted lo conoció. ¿Y usted sabía dónde vivía? No sé verdadero de él. La mamá anda ahí. Yo le dije a la mamá. Dijo que ella no lo llevaba de coger. Porque él. Y que supuestamente no me amenazó allá. Y al otro día yo fui allá y vi los técnicos con lo que me atracó. Estaba en su casa. Y la mamá es una estafadora de lo mal hecho. La mamá vivía en Ibarra. Y lo tiene escondido. ¿Y dónde vive usted? Yo vivo en Ibarra. Y él es el espíritu. Él vivía en Ibarra. No me da miedo a la mamá. Pero ella está para quedarse acá. No tengo confianza de este abuso, de la confianza que está me rompendo. Todo el mundo va a buscarme. A lobecito. Por favor. Deben que decir que está en lobecito. Así no podemos trabajar. Sí, sí, sí. Lo vamos a tener a todos pero que son de los autores. Se podremos el que lo enseñan a los autores. Entonces, lo vamos a tener a los autores. Para que lo vean. Para que lo vean. Para que lo vean. Para los papeles. Tenemos que, de 5 a 5. Usted eche el filo para el suyo. Se fue en los autores. Sí, pero ese que... Tiene que ayudarnos todos los muñecos, por favor.